El problema principal que estoy abordando es la resolución de ecuaciones diferenciales de tercer orden, tanto lineales como no lineales. En muchos casos, ayer la solución analítica para esos problemas en realidad es muy complicado y por ello, por lo general se recurren aproximaciones a la solución mediante el uso de métodos numéricos. En mi trabajo durante esta tesis está más enfocado a la teoría matemática, que es lo que realmente me apasiona, el análisis de la estabilidad, el error y convergencia. Por lo general, estos errores varían de método a método y yo estoy enfocado en tres metodologías principales que son metodología de splines, metodología de diferencias finitas y métodos espectrales, que son los de especial interés. El propósito principal es el enfoque en los métodos espectrales y la rápida convergencia que esos tienen. Reducir el error de redondeo mediante distintas técnicas de la literatura y categorizar los métodos para ecuaciones de tercer orden. Como lo general, hay variaciones en el coste computacional y el error.